El papá de tu papá Tú sabes que eso es mentira, que solo a ti te quiero Que a veces me doy un trago, eso es verdad Y que me encanta la salsa, también bailar Y vacilar en la playa, y en realidad Todo eso quiero gozarlo contigo y nadie más A la larga tú verás, que me tendrán que aceptar Pues ya me gané el cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayuden con tu abuelo y tu papá Si yo a tu abuela le mando flores y ya me deja entrar a la sala Pero tu abuela no cuadra y me dijo que no Que por tu casa ni me acercara Déjame el cariño de tu abuela y tu mamá Y yo me lo gané Para que me ayuden con tu abuela y tu papá Mírame un poquito de tiempo y vas a ver lo que pasa Que yo con mi chiste y con mi cuento voy a quedarme en tu casa Déjame el cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayuden con tu abuela y tu papá Mira tu abuelo, tu abuelo no me soporta Y no me quiere tu fe Aunque tu abuela y tu madre le dicen que el muchacho es lo más nice, lo más nice Déjame el cariño de tu abuela y tu mamá Y ya me lo gané Para que me ayuden con tu abuela y tu papá Pero por qué yo que no salse a tu padre Todavía no me ha aceptado Pero la cosa cambiaría Si yo fuera un abogado Déjame el cariño de tu abuela y tu mamá Para que me ayuden con tu abuela y tu papá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Te gane el cariño de tu abuela y tu mamá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Si tu mamá me deja entregar un montón, sin que tu papá se entere, pero tu papá no se lleva conmigo y ni en el balcón me quiere. Te gane el cariño de tu abuelo y tu mamá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Mira, pendiente, pendiente, que el viejo está pendiente, por eso a mí no me preocupa si tu abuela me defiende. Te gane el cariño de tu abuela y tu mamá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Vaya, tanga lo que yo que, tu verás, que yo que, así me dice tu abuela, perfecto a tu abuelo y a tu rey. Te gane el cariño de tu abuela y tu mamá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Te gane el cariño de tu abuelo y tu mamá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Vaya, tanga lo que yo que, así me dice tu abuelo y tu mamá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Te gane el cariño de tu abuelo y tu papá, para que me ayude con tu abuelo y tu papá. Te gane el cariño de tu abuelo y tu papá.